¡Falda! Vale, Félix, ¿qué le doy yo desde aquí? Estoy yo por detrás, Félix. ¡Uy, cómo lo has dejado! Se tira a botequín, ¿eh? ¡Eh, me viene detrás ahora a mí también! ¡Cuidado! Vale. Viene uno detrás que me estaba disparando, ¿eh? ¡Ah, se lo cargó! ¡Pincher! ¡Pincher! ¡Van a pincher! ¡Muy bien, Tisman! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío!